Buenas noches, buenas noches. Le doy la bienvenida a esta transmisión. Estoy en el Marquetón, es un mercado latino aquí en Las Vegas. Ustedes saben que Las Vegas es una ciudad supercultural o multicultural, ¿no? Donde hay muchas variedades de personas, de ciudadanos, de migrantes. Lo mismo te encuentras latinos que asiáticos, personas del Medio Oriente, europeos, africanos. Y por supuesto, pues, podemos contar con mercados latinos. Estoy aquí tratando de escoger algún café. Aquí tengo el café de la llave, que es uno de los más famosos. Miren el precio que tiene. Es un precio de 4 dólares y tiene una rebaja de 20 centavos. O sea, te lo están dejando en 3.80 dólares. Cada paquete de café de la llave. Miren. Este café tengo referencia de que en Cuba lo están vendiendo como en 10 dólares aproximadamente. Y aquí, en el país de los palos, en el país imperialista, solamente te lo encuentras a un precio de 3 dólares con 80 centavos. Tengo café de la llave. Tengo café bustelo, que también es muy famoso. Es un poquito más caro. Ven, son 7 dólares. Tengo el café de la llave expreso, que es un poquito más instantáneo. Tengo también café bustelo expreso. Tengo este café que se llama Sello Rojo, que parece que es colombiano, 100% colombiano. Es expreso también. Y tengo este otro café de la llave, que es de cafeinado. Aquí lo pueden ver. ¿Ves? Pero lo que más me sorprende son los precios. Es lo que quiero que ustedes vean exactamente. Aquí tengo otro café expreso que se llama Café Gaviña. Aquí está. Café Gaviña. Déjame seguir mirando. Aquí hay diferentes cafeteras, también muy económicas, muy útiles. Estas son de 3 tazas. Café Gaviña. Acá tenemos otras diferentes tipos de cafeteras. Acá tenemos estas 3 más. Tenemos estas súper chiquiticas, que también son de 3 cafeteras. Y tenemos otro tipo de cafés. Estos cafés que están aquí son como más instantáneos. Aquí tenemos los cafés. Tenemos el clásico Nescafé. Tenemos por acá también otro, 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 otro clásico café. Tenemos este que es el café clásico Nescafé descafeinado. Tenemos este otro café que se llama Nescafé. Café de olla. O sea, vean la diferente variedad de café que tenemos aquí. Te mando uno, te mando uno, Reyes. Te lo mando, te lo mando. Gracias, Ramos, por estar también. Les estoy mostrando las diferentes variedades de café que hay, pero al mismo tiempo lo que más me preocupa son los precios. Los precios de aquí de Estados Unidos comparado con los precios de Cuba. Mira este café que se llama Juan Valdés. Tiene apellido y todo. Este café es colombiano. Mira que bien se ve. Miren, granito y todo. Tenemos otro café que se llama Folgers, que es café de tostado clásico. Este café también es de cafeinado, que se llama Juan Valdés. También es de cafeinado. Y tenemos los Coffee Mates, que son más bien para preparar leches, para preparar un café muy suave, muy ligero. Este otro detalle. Aquí tenemos otros tipos de cafecitos que son como para tomarte, ¿no? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ustedes me dicen qué café me puedo llevar. Ah, mira, este café lo estoy descubriendo ahora. Se llama Pilao. Café Pilao parece que es un café brasileño. Dice, un café forte de Brasil. Así que es un café tradicional, un café torrado y molido. Y molido. Y molido. Pueden ver ahí. Nada, sencillamente quiero mostrarles las diferentes variedades de café que hay en el capitalismo. En un país libre, en un país democrático. Te puedes llevar el café que tú quieras al precio que puedas pagar. Porque de eso se trata el capitalismo, de las opciones, las ofertas. Aquí tenemos otras, unos termos. Pues si te quieres llevar el café para la playa. Si te quieres llevar el café para anywhere, cualquier lugar del mundo. Aquí ya son chocolates. Pero bueno, no voy a hablar de los chocolates, solamente del café. Es a lo que me quiero enfocar. Le quiero dar la bienvenida a todos los nuevos seguidores que tengo en la página. Ya estamos casi en 920, si no me equivoco ahorita. También te voy a invitar a mi canal de YouTube. Ahí está linkeado en el enlace de la directa. Ahí puedes entrar, si eres usuario de YouTube. Si te gusta el YouTube, puedes entrar ahí. Y te puedes suscribir también. Y no sé, según tu preferencia. Unos prefieren Facebook para ver videos. Otros prefieren YouTube para ver videos. Igual te doy la opción de que escoja lo que te gusta. Mira, acabo de descubrir otros cafés nuevos. Este se llama Café Oro. Oro 100% café instantáneo, dicen. Y tenemos el Café Listo. Café Listo que es de... Se llama La Salvadoreña. No sé si será de Salvador. Déjame ver este de qué país será. Déjame ver. Este es un producto de México. Este es mexicano, Café Oro. Y este, el Café Listo. Les voy a decir de dónde proviene. Déjame ver si puedo ver el café listo de dónde es país. De qué país va a venir. No puedo verlo por aquí ahora. Déjame ver si lo veo. No me sale. Dice salvadoreño. Pero... Ajá. Producto de El Salvador. Exactamente. Mira que tenemos café El Salvador y todo. Para que vean la variedad que hay de café. Y aquí, estoy seguro que en otros sitios, en otros mercados, existen otras variedades de café. Déjame los cuento, ¿ok? Entonces, nada. Gracias por estar. Gracias por llegar. Estoy compartiendo muchas, muchas noticias sobre Cuba. Estoy al tanto de todo lo que está pasando en Cuba. Estoy compartiendo todo lo que veo. Todo lo que es importante. El objetivo de esta directa también puede ser mostrarle a ustedes, los cubanos, cómo se vive en democracia. Cómo se vive en un país libre. Cómo se vive en libertad. Cómo se vive en amplitud, en abundancia. ¿Entiendes? Es lo que quiero que vean. ¿Vale? Te lo agradezco muchísimo. Gracias por estar. Gracias por llegar. Gracias por seguir. Gracias por darle like a los videos. Y todo lo que puedan hacer. ¿Ok? Cuídense mucho. Los quiero. Los abrazo. Dios los bendiga. Dios los cuide. Dios les dé mucha vida. Y Dios les regale mucha salud. Bye, bye.